¡Ya me apañó, güey! ¡Viros! ¡Ya está chupando la sangre, Juanita! ¡Juanita, Juanita, Juanita! ¡Dale, güey! ¡Cuidado! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, viejo, dale! ¿Todo bien, Juanita? Estaba vivo todavía. ¿Eh? Todavía estaba vivo. Se va a poner bueno. Estoy un poco nerviosa por ustedes. Porque tengo tres personas que cuidar, pero sé que puedo hacerlo. Entonces ya quiero llegar y romperle su madre a la Carvajal. ¡Eso es todo, Juanita! ¡Yo sabía que te... ...su madre a la Carvajal porque ya la traigo atravesada desde hace tiempo. Pues bueno, amigos, ella es Juanita. Los que no la conocen, la hijada de la muerte. Así la pueden... ¿Cómo está tu página, Juanita? En corto. Juanita, hijada de la muerte. Ok, ahí... Única página. Ahí está etiquetada, ahí en las transmisiones. Teléfono más 52-464-105. Perdón, Juanita, ¿eh? Perdón. Oye. No mames. ¿Me escucharon? Desde hace rato. Las campanas. Échale, Juanita. Perdón, perdón, perdón. Más 52-464-205-6956. Más 52-464-205-6956. Único teléfono. ¡Uy! Vamos a darle, Juanita. Vamos a darle, Juanita, porque esto... Esto, este... ¿Estás contenta porque estás con tus padres? Este, este... ¿Ah, sí, esa hijada? Sí, sí, mis padrinos. Mi padrino Julio, mi padrino Munra. Esto... Esto está... Cabrón, ¿se escuchó un grito, Juanita? Macizo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por arriba? Yo por acá. No mames. Se va a poner bien bueno. Dale por arriba, ¿no? Yo por acá, sí. Mira, su foña. Ay, la madre. ¿Este es mi lámpara? ¿Tienes los gritotes, marca, maníaco? Te escuchas, te escuchas, te escuchas. Sí. Sí, sí, sí. Dale. ¿Escuchas? ¿Por qué parte nos vamos? Vamos a darle. ¿Por dónde? ¿Por dónde, Juanita? Tú dices, Juanita. Por acá abajo. ¿Por acá? Te escuchas. Ajá. Dale. O mejor, si quieres, le entramos por acá para que no nos vayan a ver desde acá abajo. Sí, porque los gritos... Sí, Juanita. Vente. Mira, viejo, 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 viejo. Espérate, espérate, güey. Aquí, güey. Aquí, 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 aquí. No mames, güey. Juanita, yo creo que va a haber más custodios, ¿no? Sí, sí. Se asomó alguien ahí. Hay custodios. Uy, uy. Uy. Se escuchan unos pinches gritones, ¿eh, Juanita? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Gracias. Se escuchan unos gritones, Juanita. ¿Machine? ¿O fui yo, viejo? Por ahí vi unos ojos rojos pasar a Cira, güey. Sí, cruzaron. ¿Verdad que sí cruzaron unos ojos rojos? Sí. Yo creo que por aquí era, Juanita. Por ahí hay que meternos. Ahí hay que meternos. Trucha, viejo, güey. Juanita, ¿tiene algo que ver esa luna? Sí, de eso sí. Están en un ritual. Están en un ritual importante. Por eso la luna está de ese color. ¿Ya percibiste eso? Sí. Desde que entré. Es como un color naranja, no sé cómo. Vamos a darle, amigos. Dale, dale, dale. Vamos a darle. Trucha, viejo, ¿eh? Trucha, viejo, que esta pinche vieja es traicionera, loco. Déjenme su reaccioncito, amigos. Vamos a darle. Escucho, escucho más gente, viejo. Se escucha más gente, güey. ¡A la mierda! ¿Qué fue, viejo? ¿Qué fue, güey? Mira, mira, cómo está temblando. Se está moviendo esa madre, güey. Se está moviendo esto, güey. Mira, 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 cómo está temblando. Se están moviendo energía, machín, Juanito. Recuerden que la carvajal no viene sola. Y es una bruja muy opura. Bueno, agua, porque está con el... Bueno, siempre está con un... Con un custodio. Y ahora, pues, la otra... Uy, la última vez que vino, estaba con el hijo. Agua es viejo, agua es viejo. Cuidado. No mames, no mames. Esa madre se oyó como un agua, Juanita, ¿eh? Diosito santo. Diosito santo. Ay, cabrón. Trucha viejo, trucha viejo. Aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, viejo, ¿eh? Aguas, volteen para todos lados, por si hay... Custodios. Vamos a compartir, amigos, vamos a compartir. Hay que reventar la machín. Hay que reventar la machín. Cuidado, Diego. Con cuidado. Con cuidado. Juanita. 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 Mira, Juanita, nos tiraron algo, ¿eh? Una bruma, ¿eh? No, 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 no. Cayó algo. Cayó algo. Allá de arriba del árbol. Como un polvo, Juanita. Mira. Fue como un polvo, vea que sí viejo. Ahí se alcanza. Mira, mira, hay algo, hay algo allá arriba. Te estoy diciendo. Allá hay algo, allá arriba. Bájate de ahí. Baja. Baja. Son custodios, ¿eh? Nos están empezando a vigilar. Sí. Tienen que tener muchísimo cuidado. Se sienten miradas, se sienten miradas. Sí. Pero miren, allá se ve algo. Allá se ve algo. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Allá hay fuego, ¿eh? Sí. No sé si sea una... No sé si sea una... Está un ritual. Están haciendo ritual, Juanita. Dale, 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 Juanita. Dale, Juanita. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dale, 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 dale. Hay que ver qué están haciendo, Juanita. Hay que ver qué están haciendo. Escucha, 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 escucha. Escucha, viejo, escucha, viejo. Escucha, viejo. la luz a la luz a luces vente juanita Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Juanita, ¿qué hacemos? Esperamos. Esperamos. Esperamos, esperamos. Esperamos. Esperamos, esperamos. 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 Esperamos, hay que esperar, Juanita. No hay que hacer ruido a ver qué hacen. Tranquilo, tranquilo que toda la noche va a ser para ti. Te volverás más fuerte. La está limpiando con una... con una ave. Tranquilo, hijo mío. Hoy hay fiesta porque estás aquí. Vean, amigos, vean, 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 vean. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué van a ser. Amigos, no puedo estar hablando. Un animal. Sí, pero no hay que decir qué. No digan que trae animal. No digan que trae animal, Juanita, para que no nos vayan a joder. Te voy a esperar. Uy, Víctor, huy, Víctor. Se la quiere comer, mira. Hace como que se la quiere comer. ¡Vamos! Bebe esta sangre hijo, bebe esta sangre No mames Tomarás la fuerza No mames Alimentate hijo mío, alimentate ¿Qué está conmigo? Basta cena, basta cena mi niño Come, come mi niño Ese es tu regalo No mames Eso mi niño, así Ya nadie va a poder pararnos Serás más fuerte El mejor de todos mis demonios está aquí Mi hijo Y yo también estoy aquí, Carbajal ¿Qué haces aquí, perra? Como siempre me metiste Y no estoy sola ¿A la mierda me trajiste? ¿Yo? ¿Y yo? Mira, me trajiste San Receco Pero trae ¡Me traba, pinche flaco! Sí, pero ahora sí vine ¿Con quién le va a rajar toda su mauser? ¿A quién me trae? Aquí soy Lourdes, Carbajal Soy la mejor ¿A quién me vas a traer? Yo soy Juanita dejada de la muerte Y vengo por ti Calles hija de la Vengo por ti Yo no te tengo miedo Truénala, Juanita, truénala Dale, Juanita Truénala, truénala, truénala Truénala, truénala, truénala Ahora sí, ahora sí Se va a armar, se va a armar Ya se va a armar, viejo Truénala, truénala Ahora sí vas a topar Compartan, amigos Compartan, compartan Compartan, amigos No les démosa miedo Ahora sí va a topar, pinche vieja ¡Cállese! ¡Cállese, médico flaco! ¡Cállese! ¡Mírala, Juanita, tíngala, tíngala! ¡Dale, Juanita! ¡Dale, dale, dale! ¡Acábala, Juanita! ¡Acábala, Juanita! ¡Acábala, Juanita! ¡Acábala! ¡Eh, Juanita, 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 Juanita! ¡Juanita, están atacando a nadie! Juanita, pues, cuidado, cuidado. ¡Eh, eh! ¡Amen! Acábalo, Juanita, acábalo, Juanita. ¿Dónde está la otra chingada vieja? ¿Dónde está esto? Ponte al tiro, ponte al tiro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Carvajal! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¿Qué está haciendo, Juanita? ¡Se las vas a pagar, renita perra! ¿Qué está haciendo, Juanita? ¡Ya lo apañó, güey! ¡Mira! ¡Ya está chupando la sangre, Juanita! ¡Juanita, Juanita, Juanita! ¡Juanita! ¡Ten cuidado, Juanita! ¡No se nos vaya a convertir a chingresos! ¡No, no, 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 güey! ¡Carvajal! ¡Es lo mejor que pudiste hacer, maldita! ¡Mira cómo dejé a tu hijo, perra! ¡Esto es en venganza por lo que le hiciste a Munra y a Nath! ¡Maldita! ¡Están aquí de nuevo! ¡Ven! ¡Ven a ver cómo dejé a tu hijo! ¡Ven a ver cómo dejé a tu hijo, maldita perra! ¡Ven a ver! ¡Ni con tus demonios puedes! ¡Acábatelo, Juanita! ¡En el momento me lo voy a destruir! ¡Juanita! ¡Chíngalo, chíngalo, chíngalo! ¡Qué hiciste, Juanita! ¡En el hombre salen de mi santísima muerte! ¡Por el poder de mi santísima muerte! ¡Cállate! ¡Loco a todos los espíritus del inframundo! ¡A los demonios que están en el inframundo! Yo los invoco esta noche para que vengan y se lleven a esta persona, a este demonio se lo lleven al inframundo de lo que nunca debió de haber salido! ¡Ven a ver! ¡Cállese, vieja! ¡Ven a ver cómo lo dejé! ¡Ven a ver cómo lo dejé! ¡Ya me lo chingué, maldita perra! ¡Vale, dale, dale! ¡Esto es por Munra y por nada! ¡En el hombre salen de mi santísima muerte! ¡En el hombre salen de mi santísima muerte! ¡Hasta que se retuerza, hasta que se retuerza el rey! ¡Invoco a los demonios del inframundo para que vengan y se lleven a este demonio de lo que nunca debió de haber salido! ¡Yo puedo ver a mi hijo, perra! ¡Yo puedo ver a mi hijo! ¡Es lo mejor que puedes hacer, perra! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Mi santa muerte puede más que tú! ¡Y tus pinches demonios me sirven! ¡Y tus demonios me sirven y tú te vas a arrodillar ante mí, maldita! ¡Porque soy la hija de la muerte! ¡Y aquí quedó más que comprobado, perra! ¡Hale el ritual, Juanita! ¡Hale el ritual a este! ¡Hale el ritual a este, Juanita! ¡Déjala a ella! ¡Déjala a ella que ladre! ¡Te está tratando de... ¡No te quiere dejar, Juanita! ¡Tú haz tu ritual! ¡Tú haz tu ritual! ¡No te quiere dejar! ¡Tú deja que ella ladre ahí! ¡Y el único que sabe hacer! ¡El demonio de donde nunca debió de haber salido! ¡En el nombre sea de mi santísima muerte! ¡Yo te invoco! ¡El único que sabes hacer! ¡Gritar! ¡Madre santísima! ¡Ahorita voy por ti, Barbajal! ¡De donde nunca! ¡Todavía no acabamos contigo! ¡No se enganchen con ella porque no quiere dejar trabajar a Juanita! ¡Yo invoco a los espíritus del inframundo para que vengan y se lleven a este demonio donde pertenece! ¡De donde jamás debió de haber salido! ¡En el nombre de mi santa muerte! ¡Te pido, Madre Santísima! ¡Ven a mí! ¡Como hija de la muerte que soy! ¡Yo te invoco para que te lleves a este demonio! ¡De donde nunca debió de haber salido! ¡Al inframundo! ¡Yo lo voy a revivir! ¡Cállese! ¡Había más gente aquí! ¿Había más gente? ¡Vamos atrás de esa perra! ¡Vale, vamos, vamos! ¿Ya este ya está? ¡Vamos! ¿Ya lo tienes? ¡Que no se salga, Juanita! ¡Ya no se va a salir! ¿Tienes ir? ¡Hay un ritual alrededor! ¡Esta salmón es preparada! Juanita, espérate, vi que te le fuiste al pescueso. ¿Por qué? Porque me debía el poder que le dieron a él y ahora el poder es mío. ¡El poder que le diste a tu hijo! ¡Maldita! ¡Ahora es mío! ¡Dale más! ¡Para hacerme más poderosa! ¡Voy a volver y me lo vuelvo a chingar! ¡Y aquí también, maldita perra! ¡Vamos por ella, Juanita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por ella! ¡Pinche ladradero, hombre! ¡El único que sabes hacer! ¡Sal y da la cara! ¡Ay, vienen más! ¡Vejo, viejo, 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 viejo! ¡Vente, viejo, viejo! ¡Vente, viejo! ¡Vente, viejo, viejo! ¡Vejo, viejo, 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 viejo! ¡Vejo, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, viejo, viejo, viejo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, viejo! ¡Viejo, ahí traes el más! ¡Ahí traes el más! ¡Viejo, ahí traes el más! ¡Llegó otro, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Viejo, llegó otro! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Dejen sacar las cosas, Juanita, espérate! ¡Tírale tú la sal! ¡Tú tírale la sal, Juanita! ¡Vamos por ellos, vamos por ellos! ¡Espérate, espérate! ¿Presta? ¿Ya lo presenté? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Sí puedes? ¡Sí! ¡Arre! ¡No me tengo que lo sacaba, güey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, güey! ¡Llegó otro! ¡Llegaron más! ¡Tú les tiras al, Juanita! ¡Nosotros los bajamos, tú les tiras al! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Corrieron para acá, güey! ¡Y a la... ¡Cuidado, güey! ¡Y a la pinche vieja esa también! ¡Por atrás! ¡Hay que tirarnos! ¡También a la chingada vieja esa! ¡Hay que tirarnos caladita, güey! ¡Escuérdame, Carvajal! ¡No huya! ¡Al pinche vieja gritona! ¡Ve a ver qué hice con tu hijo! ¡Acérquense, cabrones! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tienes miedo! ¡Cuidado, porque nos pueden rodear! ¡Acuérdense que son traicioneros! ¡Allá, allá, allá! ¡Mira! ¡Cállate! ¿Dónde están, güey? ¡Vente, viejo, vente, viejo! ¡Vente, viejo, vente, viejo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, viejo, dale, viejo, dale! ¡Dale! ¡Trucha, que aquí está uno! ¡Trucha, trucha, trucha! ¡Trucha, viejo! ¡Dale, viejo, dale, viejo! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, viejo, dale, viejo! ¡Dale, viejo, dale, viejo! Janto por el poder de mi santísima muerte. Dale, abríjole, agua. Dale, güey. Cuidado. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, viejo, dale. Cuidado, cuidado. Quédalos al vírculo. Vamos a llevarlos al vírculo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, agua. Dale, 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 dale. Dale, güey, dale, dale. Hay que arrastrarlos, hay que arrastrarlos. Vámonos. Vámonos. Arrastrenlos, arrastrenlos hasta el vírculo. Dale. Dale, espérate, espérate. Llévenselo. Espérate, viejo. Sí. ¿Sabes qué? Lleven a uno, viejo. Enciérralo, Juanita, enciérralo, que no se para salir, enciérralo. Aquí me va a hacer. Así te revuelques y te retuercas. Enciérralo, enciérralo, que no se para salir. Enciérralo, enciérralo. Ya no se va a poder salir, no se va a poder salir. En el nombre de la falta muerte. Ya que no te vas a poder salir, maldito perro. Así la abre. No te puedes salir. De este círculo de salen, el nombre de Luis Anto y si no mate. Emboca a los demonios del inframundo. Ahí déjalo, no se va a poder salir. Y se lo lleven al inframundo, que es donde pertenece, maldito perro. Dale, vamos a llevarnos a los viejos. No te deja guardar esta madre, ya está. Dale, güey. Dale, dale, dale. Vamos a llevarnos a este, güey. Agárralo. Agárrate a los talvis, a los dos, güey. Sí, güey. A este parra que agárrenlo. Hay que llevarnos, lo tienen uno. No, 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 no. ¡Carvajal! ¡Ven, enfrentame! Otro más. Pinche vieja, hocicona. ¡Carvajal! ¡Órale, güey! Agua, viejo. ¿Qué? Agua, güey. ¡Párese, güey! ¡Párese, güey! ¡Párese! ¡Órale! Sí, todavía no. ¡Párese! Todavía no le toca, güey. ¡Tócale, güey! Todavía le falta. Todavía le falta, pa. ¡Párese! ¡Párese! Tenemos que traerlo antes de que se apague el fuego. Sí. Antes de que se apague el fuego, tenemos que traerlo. ¿Antes de que se apague ese fuego? Antes de que se apague ese fuego. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok. Antes de que se apague, lo tenemos que traer. Hay que darnos prisa entonces a traer al otro. ¡Vieja gritona! Aquí, aquí. Aquí, aquí, viejo. ¡Órale, viejo! Ahí quedes. Ahí no va a poder salir, ¿verdad, Juanita? Ya no se pueden salir. Ok. Vamos por el otro, güey. Vamos por el otro, chinguesa. Vamos. No lo dejes salir. ¿Los acompaño? Sí. O vamos... O vamos nosotros, Juanita. Sí, yo me quedo con ellos. Tú quédate ahí, si quieres. ¿Yo me quedo? No, Juanita. Ok. Dale, viejo. Ya lo tiene en sal, güey. No pasa nada. Vamos por él, güey. Dale por él, güey. Amigos, dejen su reacción. Dejen su reacción. Todavía nos falta la pinche vieja. Gritona. Ahí está, güey. Es que ya no se puede salir, güey. ¿Está haciendo símbolo o algo de la colonia? Sí, no, ya, ya. Allá está en la sal, güey. Ahí está en la sal. A ver, mi hijito. Ahí está la sal. Vente. Vente, párese, mi hijo. Párese. Párese, güey. Agárralo bien, güey. Dale, güey. Apáñalo, viejo. Apáñalo bien, güey. Espérate. Espérate. Perros traicioneros. Ahorita a ver si te vas a reír. Ahorita a ver si te vas a reír. Aguas, 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 aguas. Ya no se. Agárralo bien, güey. Así, bufe. Así, bufe. Búfele, búfele, güey. Yo solamente fui una probadita de lo que ella puede hacer. No se lepan con ella. Se metieron con la equivocada, padre. Cálmese, güey. Cálmese, güey. Cálmese, güey. Apáñalo, viejo. Apáñalo, viejo. Ah, cuál no, véngase. Cuál no, güey. Cuál no. Dale. Dale. Tráetelo, viejo. Tráetelo, güey. Juanita, ¿estás bien? Mételo, viejo, mételo. ¿Todo bien, Juanita? Estaba vivo, estaba bien. ¿Eh? Todavía estaba vivo. Denle, denle, denle. Deja que ya trabaje, güey. Ya cumplimos. ¿Todo bien, Juanita? ¿Vamos a ir? Sí. Pero todavía estaba vivo. Agua se va a quemar el idiota. Allá está. Ya está, güey. Allá andas. Sí, allá andas. Ya está, güey. Allá andas, rafán. Déjala que Juanita trabaje. Sí, güey. Agarra. Voy la, voy la, voy la. Déjala. No le hagan caso ahorita y dejen que trabaje Juanita. Ahorita le damos una buscada a ella. Amigos, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que hizo Juanita. Veanle su boca. Por lo que yo vi. Por lo que yo vi. Juanita. Juanita. Lo. Lo quitó la sangre. Le chupó la sangre, Juanita. En el nombre de mi santísimo muerte. Por el poder de mi santísimo muerte. Yo cierro el portal. En el nombre de mi santísimo muerte. Cierro el portal que aquí se ha abierto. Cierro el portal que aquí se ha abierto. en el nombre de mi santísima muerte yo cierro el portal yo cierro el portal que aquí se ha abierto en el nombre de mi santísima muerte cerramos, cerramos el portal yo cierro el portal en el nombre de mi santísima muerte cerramos el portal que aquí se abrió que todos los espíritus y demonios del inframundo regresen a donde salieron regresen a donde pertenecen y se lleven a estas tres armas a estos tres demonios que nunca debieron de haber salido de ahí en el nombre de mi santísima muerte invocamos a los espíritus del inframundo que se vayan y se los lleven ¡Cállate! en el nombre de mi santísima muerte por el poder de mi santísima muerte ¡Madre mía! invoco a los once mil demonios del inframundo para que se hagan presentes invoco a toda la lejía de espíritus que están bajo el mando de mi santa muerte para que se los lleve a donde pertenecen ¡Cállate! el hecho está ¡Carvajal! ¡Voy por ti, Carvajal! ¿Ya no contestas, Espanita? ¡Yo te tengo miedo! ¿Cómo no? Pues yo creo que sí Ven a ver a tu hijo Cómo quedó Ven y dame más poder Ven y dame más poder Las veces que lo revivas Las veces que lo voy a acabar Y a ti también, maldita perra ¿Sí me tienes miedo? Ven y enfrentame Esto es venganza Por lo que le hiciste a Munra y a Nas Acabé con tu bastardo Ven, ven aquí La vamos a buscar, Juanita Mis únicos demonios pudieron conmigo Vamos atrás de ella Vamos, vamos, vamos Pues no te tengo miedo Y voy a seguir viniendo te a chingar Ellos ya están, ¿eh? Estos ya están No, estos ya están Como que vi que se murió Como que vi que se movió el hijo Juanita Juanita ¿Cómo? Como que vi que Que movió la mano el hijo, ¿eh? ¿Movió la mano? ¿Movió también la mano? Sí ¿Estás agotada, Juanita? Mucho ¿Estás agotada? Mucho ¿Podemos hacer algo para ayudarte? Consumí mucha energía ¿Te doy energía? ¿Te doy energía? ¿Te doy energía? ¿Tiene? ¿O puedes tomar de él? Sí Porque yo siento que tiene Que todavía Todavía movió la mano, ¿eh? Lo que tú quieras, ¿eh? Si quieres Si quieres checar ¿Te dejamos? Ahorita vamos por ella ¿Te dejamos para que vayas o Que la dejemos Que ella va viejo Déjeme con él Déjeme con él No vaya a ser energía Negativa Puede estar agarrando la energía En el nombre de mi Santísima Muerte Madre mía Yo tengo Esta noche Madre Santísima Cúbreme con tu bendito manto Para tomar energía La foca que les queda A estas tres personas Madre Santísima Que sean un instrumento Para yo recargar mi energía En el nombre de mi Santísima Muerte Por tu gran poder Madre Santísima En el nombre de mi Santa Muerte Mi energía se empieza a elevar Así como la de ellos Se empieza a terminar Y llega a su fin Por el poder de mi Santísima Muerte Que toda la energía Que está en este círculo Sea para mí En el nombre de mi Santa Muerte Madre mía Lléname de energía vital Lléname de energía vital Madre Santísima Que la energía fluya Que la energía fluya Toda la energía que está bien Fui yo o Juanita Tenía una cara en la espalda O tiene una cara en la espalda Tiene una cara en la espalda Tiene una cara en la espalda ¿Verdad que sí viejo? ¿Sí la ven? Sí, tiene una cara en la espalda En el nombre de mi Santísima Muerte Y aparte de sombra Se ve más imponente Como más grande ¿Será un protector de ella? Yo creo que sí Porque la está invocando Así sí La sombra se ve más grande Se ve un protector de ella ¿Verdad que sí? ¿Listo Juanita? Ya quedó ¿Sobres de quién? Vamos por ella ¿Sobres de quién? Vámonos Ya quedó listo Juanita ¿Se te veía una cara en tu espalda? ¿Un protector tuyo? Sí Yo traigo tres guardianes también Ok El que ve una cara A ver, volteate Ni sus demonios pudieron No, pero no traes nada No traigo nada No, ahorita en la transmisión sí Claro De hecho ahí Cuando estabas invocando ¿Qué te dije? Le llegó una sombra Como más abrumadora Sí, güey Sí, porque la Santa Muerte Me abraza con su manto Para recargarme de energía Así se vio Entonces ella me dio el poder Y ella me da la energía vital Para yo poder seguir Atrás de esa perra Vamos 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 a seguirla Vamos por ella Vamos por ella, amigos Vamos por ella, amigos Ayúden a compartir Y quien que usted quiere Y para apoyar Con sus donaciones de estrellas Se lo puedo agradecer muchísimo Igualmente en el super chat, amigos Tiren parillo Vamos a reventarla Que valga la pena, amigos Juanita está teniendo Un desgaste Muy, muy difícil Creo que todos Nos estamos partiendo La madre Todos ¿Dónde estás? Para bajar No huyas Teme correr la misma suerte Por aquí no vamos a salir ¿O sí? No, por acá Vente, Juanita Nos va a atropar Nos va a atropar Nos está queriendo perder Pónganse el tiro Por acá, Juanita Porque estamos atrapados Pásale, Juanita Y aparte es su espacio De ella, güey Ya se sabe mover Sí, ella se sabe mover aquí Gracias, ojos mazatlecos Quiero que sepas Que no te tengo miedo Y voy a seguir viniendo Yo te reto, Carvajal Dime hasta tus terrenos Y vencí Che, vieja Gritona Ni con tus demonios Subiste Porque yo no estoy sola Mi santísima muerte Y su lejía Están conmigo Juanita ¿Traes tu sal? Tremenda transmisión No, porque la sal A ella no le hace nada No, pero digo La traes Que no se te vaya a olvidar Nada más No se les vaya a quedar Y la vayan a ocupar Al rato Para otras cosas Mira, mira, traigo Mira, traigo Sí, mejor A ella no le hace nada La sal Sí, más vale A Carvajal no le hace nada Pero ellos ya están ahí Están ahí Como ustedes Tienes miedo Allá va Allá va Allá va Ven pa' acá Pinche vieja Corren chinguiza, eh Cuidado, monra Cuidado Corren chinguiza Pinche vieja Gritona Carvajal ¿Sí lo oíste? Sí Se mueve bien rápido Vengo a retarte En tus propios terrenos Vine, te reté Ven, sí, Carvajal Tengan cuidado Tengan cuidado Veja, gritona Viste cómo dejé a tu hijo Síguele dando más vida Y poder Para que me lo pases a mí Eso fue por lo que le hiciste A Munra Y a Anas Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Trózala viejo Trózala, trózala Trózala, pinche vieja La tenemos que agarrar Oye, oye, oye La campana La campana La campana, güey Escucha, escucha, escucha Aguas, 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 aguas Nos puede atacar arriba de los árboles Inclusive ya vieron el ataque al inicio Tengo miedo cuando se oye la campana Escucha Le estamos a mantenernos juntos Porque no puedo No puedo Escucha Espérate, Juanita Yo me paso, yo me paso, yo me paso A ver Oye Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Están llamando Están llamando Están llamando Están llamando Están llamando Escucha una campana Está llamando más gente Escucha Ten cuidado, Monra Sí Está escuchando, viejo Pero no se ve nada, güey No se ve nada No se ve nada, güey Amigo, se escucha una campana Esta fue la que le mochó la oreja al otro, güey Allá va Dale, 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 dale Que no se lo lleve Se lo quiere llevar, Juanita, eh No sabe cómo Te lo quieres llevar Pinche gritona Dice mucho orejas Quiere llevarte el cuerpo de su hijo Si se lo puede llevar El cuerpo se lo puede llevar Su cuerpo es como una vasija vacía Porque ella no tiene alma Pero ella va a reintentar otra vez Lo mismo que estaba haciendo Y se quiere llevar el cuerpo de él ¿Crees que la podamos atrapar, Juanita? ¿O qué dices? ¿Qué hacemos? No, pues nos trae un chinga, eh Porque no le hemos Necesitamos agarrarla por sorpresa esta Y trenzarla bien, ¿verdad? Sí ¿Qué sugieres? ¿Nos retiramos? Sí Aquí saliendo, ¿no? Nos vamos retirando Porque, mira, inclusive, güey Estoy sintiendo como que está trayendo a Juanita Para atacarla a ella, güey Sí Pero como nosotros no nos la despegamos, güey Sí Y como es traicionera, güey Es un distractor el que debes llevar a Al hijo, güey Para poderla agarrar a ella Ya Ya Vamos saliendo Vamos saliendo Si sobre el camino la vemos, Juanita La trozamos Sí Sí, sí, sí Si sobre el camino la vemos La trozamos Bueno, la podemos llevar nosotros Si no con gusto nos lo llevamos Nosotros no podemos tocar eso Pues tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, tengan cuidado Nosotros no podemos hacer nada Tengan cuidado, amigos Tengan cuidado Amigos, déjenme su reaccioncita Déjense Está llorándole a tu hijo Está llorándole Es el único que está llorándole Sí ¿Estás llorando? ¡Vinche mochorejas! Se escucha que llora, va Se escucha que llora Llorar es lo único que puedes hacer, Carvajal ¡Oye! 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 Se escucha más lejos ¡El único que sabes hacer! ¡Llorar! ¡Pinche mochorejas! Está llorando, ¿eh? Sí, está llorando Está Está Encabronada, Juanita, ¿eh? Se lo chingué al cabrón Pero Enojada Yo también Amigo Oye ¿Escuchas? Amigos, déjenme su reaccioncita Sí Sí, eso es para Nos quiere atorar, viejo Dijo que me va a cortar la oreja, dice Amigos Este Déjenme su dedito arriba, dedito abajo Hay más de 800 conectados en YouTube, amigos Hay menos de 300 deditos Vamos por los 500, amigos Si se puede Regálenme su dedito arriba, dedito abajo Es gratis No se los cobran, amigos Tírenme parillo Tírenme parillo, amigos Por favor Y déjenme su reaccioncita, amigos Déjenme su reaccioncita en Facebook Déjenme su reaccioncita, amigos Y ya dijimos, amigos Si se rifan en las reacciones Sí En las compartidas Tenemos una pendiente El viejo y yo Último día la vamos a reventar La vamos a reventar más ¿Verdad? Así es que Este Dejen su reaccioncita Dejen su reaccioncita Juanita ¡Ah, mira el gato, mira el gato! Mira, ¿dónde salió? Van a empezar a llegar más custodios de ella ¿Custodios de ella? Sí Bueno Juanita Este Primero para despedirnos de ti Claro que sí Gracias Me quedan dudas Luego yo te pregunto por qué Este Vi algo que Que la neta me impresionó Que estaba haciendo Pero luego yo te pregunto Fuera de transmisión Gracias, Juanita ¿Me puedes repetir aquí para la gente Tu página y número de teléfono, por favor? Mi página es La Bruja Juanita Hijada de la Muerte Única página No tengo más El único número que tengo Donde me pueden contactar Es Más 52 464 205 6956 Más 52 464 205 6956 Amigos Yo en lo personal Yo en lo personal Saben que no Recomiendo a Juanita La gente que la ha consultado Se ha encargado de recomendarla Muchísimas gracias, Juanita Gracias 2 3 4 5 6 6 5 6 7 6 7 7 9 10 12 11 13 14 17